Estas mujeres organizadoras han hecho un trabajo excepcional y como veis vamos fluyendo de una parte a otra del programa con muchísimo sentido y entonces ahora nos vamos a encontrar con un taller de gestión de conflictos. Vamos a tener a Noemí. ¿Noe? ¿Estás por ahí? Estoy, estoy. Aquí estoy. Fenomenal, Noe. Mira una cosita. Te voy a dar ya ahora paso, ¿vale? Tú tienes media hora. Tranquila que no te la robo. Vamos cinco minutos. Los añadimos a tu... A mí no, se lo robas a ellos, que ellos son los que van a participar ahora. Exacto. Ahora les toca trabajar. No le trajo nada a nadie de entrada. Luego ya veremos. Así que nada, todo tuyo, Noe. Muy bien. Pues, hola a todos. Buenos días. Gracias por seguir aquí. Además, me ha gustado que ya he visto por el chat que hemos entrado ya un poquito en materia de gestión de conflictos. No me voy a enrollar mucho porque como ya habéis recibido o deberíais haber recibido todos, tanto las instrucciones como vuestros supuestos por mail y sé que los tenéis súper preparadísimos, pues voy a hacer solo un pequeñito repaso. En esta primera parte de la dinámica lo que vamos a hacer es dividiros por grupos donde vais a tener diez minutos para debatir vuestro supuesto y para escoger un portavoz. Os pido que seáis muy ágiles para que pueda participar todos los miembros del grupo. El debate no quiere decir que tengáis que poneros de acuerdo en una respuesta, sino simplemente razonar vuestras respuestas para que el portavoz pueda ir recogiendo todas las impresiones. Después de estos diez minutitos pasaremos otra vez al gran grupo donde cada portavoz irá exponiendo las conclusiones de su grupo. Yo por mi parte pues aportaré si nos vimos en esa situación qué es lo que hicimos, qué tal nos funcionó a nosotras, bien, mal o lo que sea. Esto tampoco quiere decir que solo vayan a participar los portavoces. Una vez que hayamos hecho todas las exposiciones, si somos suficientemente ágiles, pues quien quiera podrá aportar algo más que se le ha quedado en el tintero a su portavoz o bien aportar algo sobre las situaciones de los otros grupos. Así que si estáis preparados, pues vamos allá. Ah, y si tenéis alguna duda no os preocupéis porque yo iré entrando también por los distintos grupos. Entonces me podréis preguntar si os quedó alguna dudilla por ahí. Antía, cuando quieras. Perfecto. Simplemente comentaros que vais ahora mismo a teletransportaros a unas salas, ¿vale? Pero que cuando se acabe el tiempo volveremos a estar todos juntos aquí. Un abrazo. Vale, pues esta es la primera situación que tenemos. Voy a ponerlo aquí para los grupos a los que no le has tocado el supuesto. Y vamos con el portavoz del primer grupo. A ver, nosotros la situación ideal que hemos encontrado, aunque a veces es la más complicada, es la de idear un programa de información, educación y sensibilización a través de actividades que implican a los vecinos. Vale, de las presentes en el grupo ya habían algunas compañeras que lo que habían hecho era iniciar, pues bueno, primero una información a través de dípticos que buzonearon por la zona donde estaban las colonias de gatos. O algún tipo de taller, perdón, es que tengo al perro ladrando por cualquier cosa. O idear algún tipo de taller dirigido a los vecinos. En estas formaciones había la dificultad a veces de que las personas que suelen tener este tipo de hábitos, son personas mayores que ponen el resto de comida porque a lo mejor ni tan solo tienen recursos económicos para comprar pienso. Y que a estas personas es muy importante hacerles el seguimiento e incluso poder, cuando fuera posible, ayudarles con el tema económico. Otra opción también era, que es una, por ejemplo, que nosotras hemos utilizado, es colocar un cartel lo más amigable posible, informando de que se está haciendo el control de esta colonia, de que se está alimentando y de que pedimos la colaboración de las personas que ponen restos de comida para que contacten con nosotras. ¿Vale? No poner el cartel este de prohibido alimentar a los vecinos. Pero bueno, nosotros esto lo hemos utilizado, no con mucho éxito, pero bueno, alguna vez sí que hemos conseguido el contacto. Y ya está, más o menos. Es que claro, nos hemos puesto a hablar y luego a la hora de decidir ya quedaba poco tiempo. Pero sí, o sea, la que más nos ha gustado es la de... Vale, vale. Muy bien, pues antes de pronunciarme, vamos a pasar al siguiente grupo, siguiente portavoz con este mismo supuesto. Bueno, si os parece, lo hago yo, porque los del grupo no sé a dónde estáis, pero... Nos ha dado con muy poco tiempo, casi ni a leer los supuestos, ¿no? Pero en el grupo había dos concejales... Pero los supuestos teníais que traerlos preparados de casa, ya por eso os los mandamos con antelación. Es como que no hemos decidido o no nos hemos... Como había dos concejales, yo he estado muy feliz de que estaban juntos en el grupo, ¿no? Y estaba también alguien de terapia felina, que sé que es una chica que trabaja en pueblo pequeño como yo. Y claro, hemos hablado mucho de hablar siempre con el ayuntamiento para exponerles una realidad que no conocen. Porque yo cuando veía los supuestos decía, los programas de concienciación siempre son, para mí, lo mejor. Pero si no hay el avance hacia el ayuntamiento, hacia que el concejal de turno entienda que hay que hacerse cargo de esto, es muy complicado. Entonces, nos hemos pasado los diez minutos básicamente hablando de cómo... De las dificultades con las que nos encontramos cuando vamos a hablar con los ayuntamientos. Y no sé si alguien del grupo quiere añadir algo más, porque yo no me he dado tanto tiempo a hablar en el grupo, pero... Bueno, pero entonces aquí, en vuestro caso, la opción sería la C, ¿no? Y directamente al ayuntamiento para que gestione la situación. Bueno, es de lo que hemos hablado, no sé si es la mejor... Sí, sí, pero no. ¿Me explico? A ver, es que siempre hay matices. Entonces, no denunciar al ayuntamiento como tal, sino también informar, educar y sensibilizar al ayuntamiento. Porque muchas veces no lo hacen por maldad, sino por mera ignorancia de que no tienen ni idea ni de que existen las colonias felinas, ni de que existe un colectivo, ni de que hay voluntarios, simplemente es pura ignorancia. Entonces, también es importante educar a las personas, pero también tenemos que educar a los responsables, en definitiva, que son los ayuntamientos, y tenemos que hacerle entender que la responsabilidad es suya. Y diciéndole, toma, esto es tuyo, no. No conseguimos reticencias, o sea, se ponen reticentes. Entonces, ir intentando explicarles a ellos, y con ideas, pero intentando llegar sobre todo a ellos, a los técnicos, a los gestores del ayuntamiento, a esas personas que, en definitiva, van a ser las que, si les llegamos bien o no, van a decir sí o no. Vale. Es que me rucho mucho también, lo siento. Sí, tenemos que ser un poquito ágiles para que nos dé tiempo de exponer a todos. Nada, pero perfecto, muy bien. Y último grupo con este supuesto. Nos ha pillado el toro porque no hemos podido, al final, ponernos muy de acuerdo, pero hemos sacado en conclusión que lo que pasa normalmente en la colonia está siempre entre el supuesto A y B, ¿vale? Que nos gustaría que fuera el D, sí, pero es un poco difícil porque lleva un poco de tiempo y, bueno, pondríamos carteles indicando que es una colonia felina, informando porque no hay conciencia de ello, y mediante un código QR, por ejemplo, que se pueda ir y se pueda ver. Y eso es lo que hemos sacado en conclusión. Es lo único, que lo mejor sería la D, pero que a veces no se puede. Vale, vale. Pues perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo ideal sería la D, siempre informar, educar y sensibilizar, porque nos encontramos con que la mayoría de las veces el 98%, me atrevería a decir, de problemas que tenemos en las colonias es por desconocimiento. La mínima parte realmente porque haya mala fe, pero hay mucho desconocimiento. Lo que comentabais antes, personas mayores que no saben lo típico, los gatos comen espinas de pescado, los gatos toman leche. No, pero no lo hacen a mala fe, es simplemente por desconocimiento. El código QR, en este caso, lo veo complicado al tratarse de personas mayores, por ejemplo. Para la gente joven, sí, estaría muy bien. También me gustó mucho lo de formar al ayuntamiento. Eso es muy, 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 muy necesario. Informar y sensibilizar a la población, pero también a los ayuntamientos, que muchas veces no saben lo que hay, o no saben cómo hacer, o no saben por dónde tirar. Cada vez, por suerte, menos. Cada vez hay más ayuntamientos que se están implicando, que se están informando, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, lo ideal es eso, es educar, sensibilizar e informar a la gente. Y, por supuesto, mantener el lugar lo más cuidado posible. Y ya no me enrollo más, pasamos a la siguiente situación. Vale, perdonadme un segundo que intervenga, como la mala de la peli. Pido, por favor, que ahora las portavoces, los grupos, sean lo más breve posibles, que digan la letra de lo que escogieron, y así ya podemos revisar el supuesto dentro de los tiempos que tenemos. Vale. ¿Empiezo? Ya está, ¿no? Sí, adelante. A ver, hemos tenido poco tiempo para hablarlo, aunque hemos llegado a la conclusión de la D y la E. ¿Por qué? Porque la D es la que sería la ideal, en el sentido que tenemos que implicar el ayuntamiento estar con el concejal que en ese momento lleve el tema, y que con él y una persona representante de la entidad puedan ir a hablar con estos vecinos y les presente el método CER, como único método efectivo y eficiente para el control de la sobrepoblación que está ocurriendo en su sitio, en su huerta privada. Explicarles que el hecho de quitar los gatos no les va a aportar nada porque volverán a tener gatos y si no son gatos pues les vendrá otra plaga. Por lo tanto, presentarles muy bien las ventajas de la colonia en su huerto porque ningún otro gato va a entrar después, pues van a tener una colonia con muchas ventajas en ese huerto y no habrá más gatos y el quitarlo no soluciona el problema. Entre eso, si tienes una relación con el ayuntamiento. Si no tienes una relación con el ayuntamiento, es pedir, solicitar una reunión con los responsables de esta huerta y explicarles el método CER, esperando de que lo entiendan y que vean las ventajas de dar tiempo a que esta colonia pues crezca viva ahí el tiempo que sea y que no entraran nuevos gatos, más o menos. Esto es lo que hemos dicho. Muy bien. Fenomenal, María. Muchísimas gracias. Siguiente portavoz. Buenos días. Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Mira, soy Carmen desde León, soy portavoz del grupo nuestro y bueno, hemos decidido que la respuesta es la D porque lo hemos vivido. En mi grupo había varias personas de protectoras y lo hemos vivido, entonces bueno, lógicamente ellos son los que pueden mediar entre los propietarios. Carmen, disculpa, la D de dedo. La D de dedo, es que tengo al perro encima y no puedo casi hablar, porque me está por aquí, tenía otro momento que ponerse encima. Entonces, en el caso nuestro, precisamente pasó exactamente lo mismo con un ayuntamiento, con el de Villaquilapre, y pasaron los dueños de la finca, de querer envenenarlos, tirarlos por el aire, deshacerse de ellos como fuera, a quedarse con la madre, que se la castramos, y dos bebés, que también se castraron cuando llegaron a la edad. Fantástico, Carmen, muchas gracias. Por supuesto, de nada. ¿Alguna persona más en este supuesto? No, había solo dos grupos. Pues Noe, cuenta ahí, a ver. A ver, estoy totalmente de acuerdo. A ver, nosotros lo primero que hacemos cuando empezamos a trabajar con una colonia es registrarla en el ayuntamiento, para que el ayuntamiento tenga constancia de que ahí hay una colonia que se está gestionando y que hay gente que se está haciendo cargo. Entonces, las veces que hemos tenido este tipo de problemas, nosotros sí hemos ido, y la verdad es que hemos tenido buena respuesta. Ha ido el técnico de medio ambiente a mediar con los vecinos y bastante bien. También nosotros intentamos aprovechar siempre cualquier oportunidad, porque yo digo que hay oportunidades de educar en el día a día a cada momento. Cada momento, cada momento. Entonces, cada vez que se te cruza un vecino, que ves que tienen curiosidad, pero no se atreven a hablar, es un buen momento para saludar, explicarles, contarles, presentarles a los gatitos y poquito a poco ir también educando de forma indirecta. Y no me enrollo más. Por supuesto, tres. Primer portavoz. Bueno, pues empiezo yo, si queréis. En el grupo no nos da tiempo mucho a debatir la situación, pero escogeríamos la opción D y la opción C, con matices. La opción D, porque por hablar con el ayuntamiento, la Guardia Civil, si se trata de un pueblo, para ver un poco las actuaciones municipales que se están llevando a cabo con las colonias y con las asociaciones, no para que se haga cargo de ellos, sino para que nos asesoren y nos apoyen de cara a ese contacto con el ayuntamiento y la Guardia Civil, para facilitarnos el acceder a la casa, localizar el propietario y que sea todo más ágil. Perfecto. Muy ágil también la exposición. Genial. Siguiente grupo. Nosotros teníamos este supuesto que quería, no sé si les ha dado tiempo a leerlo, a los que no lo tenían. Se trata de unos gatos que están en un barrio que hay un, perdón, perdón, en un restos de casas, en ruinas, ¿no? Y no tienen, el sitio no es adecuado. Dan mala imagen, los vecinos se quejan, algunos le han puesto veneno, entonces, ¿qué haces? Pues lo que hemos dicho entre todos es primero, desde luego, adecentar un poco el lugar, porque los vecinos lo que se quejan es precisamente del mal aspecto que hay. Lo adecentas para que se vea bien ante ellos. Eso de entrada. Haces las primeras curas de los gatos que puedas y les pones de comer. Con respecto a la administración, pues lo más directo parece ser que es hablar con las protectoras para que, en todo caso, pues te den alguna idea de cómo seguir. Que el próximo paso sería hablar con las administraciones, efectivamente, porque ellos son los responsables, ya lo hemos dicho. Entonces, pues más, o sea, es la B, empiezo a llevarles agua, comida, tal, y la C, me pongo en contacto. Y luego, pues en todo caso, pues la D, porque iríamos al ayuntamiento. Creo que no se me queda nada. Se nos olvida una pequeña cosa. Tenemos que, algo que se habló en este grupo, hablar con otras asociaciones para ver si hay alguna actuación. Eso es la protectora, sí. Algunas protectoras, he dicho. Vale, muchísimas gracias. ¿Queda alguien más? Sí, queda Rosa. Ahora sí, que puedes hablar. ¿Soy yo? Sí. Pues sí, nosotros lo hemos tenido muy claro, y ha sido muy rápido. Nosotros lo primero que haríamos sería denunciar a la policía y al ayuntamiento. Después de la denuncia, pues ya los siguientes pasos, como ya sabéis, pues llevaríamos mientras tanto algo de comida, pero no los moveríamos de las colonias, limpiaríamos un poco la zona, pero lo primero sería denunciar. Denunciar y denunciar y denunciar y después, pues los siguientes pasos que ya le habéis dicho vosotras, pues eso, darles de comer, intentar reubicar a los que se puedan, a los que no sean muy feraces o, pues que como la palabra ahora la hemos cambiado, a silvestrados o como se diga, y nada más, y ayudarles en lo que podamos. No, pero lo primero es denunciar. ¿Y cuando dices reubicar, a qué te refieres? Pues si hay cachorritos, es lo que hemos dicho en el grupo, si hay cachorros, pues podríamos buscarles unas casas de acogida o de adopciones. Y si se dejaran, si pudieran ser adoptados. Y si no, pues denunciar y dejarlos ahí sin moverlos, porque como hemos dicho ya y hemos oído a Laura y ayer también oímos que no es fácil cambiar a los gatos de colonias y que no sería conveniente. Y ya está, eso es lo que haríamos. Y bueno, luego ya reeducar o educar a los alimentadores y a los vecinos, intentar que no los envenenen, pero sería denunciar, meter a los gatos que se dejaran en las casas y después, pues, seguir alimentándolos y curándolos. Pero eso es lo que hemos dicho. Bueno, si mis compañeras quieren decir algo. Perfecto, Rosa, nos quedamos con eso. Vale. Gracias. Perfecto. Aquí me quedo en resumen con la implicación. Es muy importante tanto implicar a las asociaciones, implicar al ayuntamiento, pero sobre todo también implicarse uno mismo, porque lo que no podemos es exigir a los demás lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Entonces, ahí me ha gustado en todos los grupos que ha habido parte de implicación, ponerse en contacto, informarse, informar. Y en este caso, que hay veneno, esta foto es real, es de una de nuestras colonias, soy yo sujetando veneno. Yo en estos casos siempre, siempre, siempre hay que denunciar. Hay que denunciar. Que los ayuntamientos y las autoridades sepan que esos animales no están solos y que hay gente que mira por ellos y que esto no se puede permitir. Fenomenal, Noe. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Quiero decir una cosa que escribió Pilar de Lara en el chat, importante, que quiere matizar que para entrar en una casa en ruinas, dado que no es un domicilio, no se necesita autorización del propietario para entrar. Y además, los ayuntamientos son los responsables de garantizar la seguridad de edificios en ruinas y la seguridad de los animales. Y en este caso, dado que pudiera haber veneno en la zona abierta, donde pueden estar niños, pues con mayor razón aún. Efectivamente, efectivamente. En ese caso que estaba yo sujetando veneno, es la colonia de Cotaredo, la que habéis visto la visita virtual, que es un parque abierto. Va gente a pasear a sus perros, van niños a jugar, aparte de los gatos, y es un peligro total y eso no se puede permitir. Fenomenal. Pues también dice Pilar que cuando hay veneno o sospecha de él, hay que preservar la prueba y no manipularla. Importante también. Yo ahí la estaba sujetando con los papelitos, no la manipulé. Que veo mucho CSI. No, no, no. Me refiero a que hay gente, no sé si se me escucha. Sí, sí, tenemos Pilar. Vale, me refiero a que hay gente que lo primero que hace es retirar el veneno, con toda la buena fe del mundo, ¿no? Pensando que tal. Bueno, esa ya es una prueba que está manipulada. Entonces, de cara a un juzgado o de cara a la Guardia Civil, no funciona, no sirve. Si se puede quedar en el lugar alguien fotografiando y vigilando que ningún animalito, ningún niño se acerque, sería lo mejor hasta que llegue la Guardia Civil o la policía y se haga cargo del mismo. Y por eso ayer insistí muchísimo también en que es muy importante denunciar siempre antes de publicar en las redes sociales. Porque si no, también lo mismo, se elimina cualquier indicio de prueba. Sí, eso puede provocar un peligro. Fantástico. Por supuesto. Una pregunta rápida. ¿Qué hace si la policía no quiere venir a recogerlo? Porque en este caso no quisieron venir. Fue este caso, sí. Por eso lo tiramos. Bueno, pues, hombre, evidentemente tienen obligación de venir. Si no viene, por supuesto, hay que garantizar la seguridad. Yo también, como ciudadana, que llamo, siempre dejar constancia, ¿eh? Bien grabando la llamada y, por supuesto, presentando ulteriormente un escrito en el Ayuntamiento, en la Guardia Civil diciendo, oiga, mire, aquí tiene el veneno, lo he tenido que retirar porque ustedes no han hecho absolutamente nada, se ha creado una situación de seguridad y también lo comunicaría o bien a alguien, a la delegación de gobierno para que sepan cómo de mal se está actuando, que se está poniendo en peligro la seguridad ya no solo de los animalitos no humanos, sino también de los humanos. Creo que has hecho bien. O sea, si tú llamas y la Guardia Civil o la policía no acude, evidentemente yo también retiraría el veneno. Pero, por supuesto, que luego, insisto, presentaría igualmente denuncia dando cuenta de todo lo que ha pasado. Y, mire, aquí tienen ustedes el veneno, analícenlo o hagan lo que les dé la gana. Sí, denuncia, sí, presentamos. Y ya no es solo que no quisieran venir, sino que respuesta literal fue ¿y yo qué quiere que le haga? Esa fue la respuesta que le dio la policía. Por eso es tan importante siempre la formación e insistir. ¿Qué quiere que le haga? Pues que sepa que si usted no actúa puede estar incurriendo en un delito. Y yo, aunque sé que muchas veces esto provoca una situación de hartazgo en los ciudadanos, que al final terminan por no denunciar porque se cansan, creo que hay que seguir haciéndolo y hay que seguir insistiendo, ¿no? Porque, bueno, sí que llegará un momento que un juez, un fiscal, un abogado, pues terminen con la primera condena. Y en el momento en el que haya uno condenado por no haber cumplido sus obligaciones o que termine siendo sancionado, el resto se pondrá rápidamente la pila. Pero para eso es necesario siempre denunciar, denunciar y no cansarse. Y por eso insisto, yo también presentaría una explicación del gobierno, porque a veces el delegado de gobierno es de todos, del agua civil, de las fuerzas y cuerpos de unidad, ¿no? Y es un hombre político. Entonces a él, a él, oiga, mire, es que es lo que están haciendo en el territorio, ¿sabes? Entonces a un delegado, a un político lo que más le afecta a la prensa es la prensa. Ahí sí que se activan las redes sociales. Una vez que se ha hecho todo esto, es anunciado, ta, 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 en redes sociales, pues mire, está pasando y que el delegado no ha tenido nada y que le ha ofrecido acción y que sigue en hacer nada. Genial, Pilar, muchas gracias. Añado también que comentó Raquel Teruel en el chat que llamar al 112 la conversación se graba y aunque algunas compañeras decían que en el 112 no les habían hecho caso, Raquel insiste que la queja al 112 porque eso es un delito y hay que hacerlo. Hay un par de personas con manos levantadas, ¿vale? Porque es un tema evidentemente muy candente, pero en estos momentos vamos con un pedín de retraso y nos toca el descanso. Os voy a proponer que nos demos 10 minutos de descanso, ¿vale? No sé si a lo mejor queréis aprovechar el tiempo para hablar por el chat, a lo mejor Nuria y Sara que estabais con la mano, si queréis comunicarlo por el chat y a lo mejor si está Pilar o Raquel y os pueden contestar o luego vemos cuando hablamos del descanso si sigue siendo algo como que necesitamos darle espacio. ¿Os parece? Pues entonces nos vemos a menos 20, ¿vale? Aprovechamos para estirar también un poco y recolectar con los cuerpos, que esto de estar así a primera hora sentadas es un reloj. Y para ir terminando, sí, igual que abrimos con Sergio, pues nos dedicó unas palabritas. No os vayáis aún porque es un vídeo muy breve y después quiero que hagamos un pequeño cierre todas las personas que estamos aquí, ¿vale? Muy breve, prometo no enrollarme. Sergio, vídeo de Sergio dentro, si puede ser. Hola, bueno, esperamos que las jornadas hayan sido todos los fructíferas que seguro que lo habéis conseguido. Bueno, desearos que las conclusiones pronto podamos conocerlas también porque seguro que nos supone y nos añade y nos mejora cualquier propuesta que nosotros estemos trabajando. Y deciros que la Dirección General de Derechos de los Animales estará siempre abierta a vuestras propuestas, a vuestras iniciativas, a vuestras reivindicaciones y a vuestras denuncias. Y ojalá que un día muy pronto estas jornadas no sean ni siquiera necesarias, incluso la Dirección General de Derechos de los Animales no sea ni siquiera necesaria porque alcancemos un nivel de cuidado y de respeto hacia los animales que sea la lógica y la tónica normal en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por el trabajo que realizáis y desde la Dirección General os mandamos un fuerte abrazo. Un saludo. Pues muchas gracias, Sergio, por también tomarse la molestia de habernos preparado este material y esperamos que dé cumplimiento a esas promesas de que también nuestras conclusiones puedan ayudarles a orientar su labor desde el bienestar animal. Vale, para ahora ya ir del todo con un poco esta reflexión. Ha habido algo que ha sobrevolado durante todas estas jornadas que tienen mucho que ver con la forma de cómo nos entendemos entre todas y todos. De manera que os voy a pedir que cojáis lápiz y papel, si no lo tenéis a mano. Lo tenemos. Perfecto, pues os voy a pedir que dibujéis un gato desde arriba, como si lo vieseis desde el aire, como si estuvierais sobrevolando una colonia y veis un gato desde arriba. ¿Cómo sería ese gato? Muy esquemáticamente, no necesitamos muchos detalles. ¿Vale? ¿Lo tenemos? A ver si podéis enseñarlo, si se ve algo. A ver. Ay, Amaya, no lo veo. A ver. Vale. Veo el de Marga, Alba, Sara. ¿Vale? Desde el aire veis al gato desde arriba. Alguno es un poco lateral, ¿eh? Micaela. El gato es desde arriba y un poco desde un lado, ¿no? Es desde arriba. Vale. Perfecto, pues ahora os voy a pedir que al lado dibujéis a un gato desde atrás, ¿vale? Si lo veis del culo, que le vemos bastante el culo a menudo. ¿Cómo es esa visión? ¿Cómo es esa visión? Bueno, pues vamos a dibujarlo de lado, ¿no? Bueno, este podría ser gato, conejo, no sabemos bien. Ahí, muy bien, Sara, muy esquemático, Maite, ¿vale? A ver, más gatos de lateral, Jennifer, genial, Mercedes, ¿vale? ¿Qué nos queda? Pues de frente. ¿Cómo es el gato de frente? A ver, es que yo me quedé justo sin tinta, pero bueno. Vale. Ok, tenemos a los gatitos de frente. A ver, por ahí. Y Olaya, Maite, vale, María. Mira, Jennifer directamente es un gato en sí, mirando de frente a la cámara. Está genial, poema, María, fantástico, fenomenal. Pues mirad, la reflexión que queríamos hacer con esto es que depende de cómo mires al gato, vas a ver una realidad muy distinta. Y si tú solo ves a los gatos desde el aire, ¿vale? Es muy difícil que alguien que vea a los gatos de frente pueda explicarle que los gatos tienen bigotes, tienen hocico, que tienen dos ojos, porque cuando tú ves a un gato desde arriba, lo que ves es un lomo con un rabo. Es muy diferente la visión, ¿vale? Lo mismo que si tú estás acostumbrado a verle el culo, que además puede ser una metáfora estupenda, ¿no? De comerte como toda la parte menos bonita, pues alguien que está acostumbrado a ver a un gato, pues desde el lateral no sabe que tiene un agujero del culo, ¿vale? Y esto nos tiene que servir un poquito de reflexión, que es lo que queremos regalaros, de cuando nos tenemos que sentar a hablar con agentes que son muy diferentes a nuestra realidad, ¿vale? Que van a tener una visión completamente diferente y que muchas veces no van a comprender de qué le estamos hablando porque les falta el conocimiento de lo que nosotras somos capaces de ver, ¿vale? Así que un poquito con esta reflexión queríamos despedirnos. Yo estoy agradecidísima por estos dos días, han sido una cantidad de aprendizaje impresionante y os felicito porque hacéis un trabajo espectacular y creo que de aquí van a salir, bueno, iniciativas increíbles, pero sobre todo una segunda, una tercera y una muy necesaria cuarta, quinta, la que haga falta jornada, o sea, jornadas nacionales felinas. Deciros que también tanto Antía como yo desde In The Move estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar, ¿vale? Veis que facilitamos mucho también conversaciones complicadas y ayudamos también un poco a encontrar el punto desde donde nos podemos encontrar. Así que Ángeles, te doy la palabra ya para que cierres esto tan maravilloso que ha pasado. Bueno, antes de nada queremos agradecer a todo el mundo que nos ha dado apoyo porque sin vuestra ayuda sería imposible. Queremos agradecerle a In The Move que nos diera tantísimas facilidades porque os podemos garantizar que no habríamos sido capaces de sacar estas jornadas y lo digo desde la más profunda sinceridad porque gestionar tanta gente es muy difícil, cada una es de su casa y necesitas saber hacerlo. A todos los ponentes que han participado, pues por darnos tanto soporte, por haber sido tan pacientes con nosotras y por habernos ayudado tantísimo y a vosotros los participantes, pues por haber compartido con nosotras vuestra experiencia y por haber estado aquí estos dos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Si queréis sacar micros ya y hablar y hay un ¡hasta luego! Gracias. 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 Gracias.